La Comisión de Régimen Económico someta a votación al informe para segundo debate del proyecto de ley económica. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Liz, amigos. Muy buenas tardes. Sin embargo, aún no hay votos para aprobarlo ni para dividirlo, pese a que existiría la apertura por parte del gobierno. Aquí empezamos. La Asamblea tiene cinco días para decidir sobre el proyecto económico que envió el Ejecutivo. Para eso necesitan el informe de la Comisión de Régimen Económico que hoy podría estar listo. Me parece que el ritmo de la comisión ha sido eficiente, bueno y vamos a continuar el día de hoy para que a la hora que sea podamos ya tener listo el informe y votar. Sin embargo, aunque ya analizaron la parte tributaria de la ley, aún deben analizar los más de 250 artículos de la parte monetaria, los que más reparos tienen. Pues allí se habla de la independencia del Banco Central y de la Junta Monetaria. El presidente del Legislativo dice que existe la apertura del Ejecutivo para dividir el proyecto. Hay que destacar esa apertura del Ejecutivo, así que bueno, veremos en definitiva en qué acciones tenemos los concesos necesarios para que puedan ser procesados en la Asamblea. Hay que priorizar en definitiva los temas tributarios. Lo lógico, porque insisto, no hay manera de que podamos hacer un debate serio de ese código y es lo más sano incluso para conseguir los votos necesarios en el Pleno para poder aprobar el resto del proyecto. Por eso la legisladora de Suma insistirá por tercera vez para que esta parte se elimine, pues dice no hay tiempo para tratarlo. Sin embargo, Mendoza sostiene que una moción no es la vía. Cualquier legislador, miembro de la mesa que desee dividir, archivar, eliminar lo monetario del proyecto económico urgente deberá presentarlo a través de un informe que recomiende aquello. La RIATI tendría el apoyo de tres correístas, un independiente y un asambleísta de Alianza País. El PSC no dará sus votos. No existe ninguna posibilidad porque sería hacerle el juego al gobierno. Tras estos escenarios, varias bancadas como Creo, RC y el PSC alistan sus informes de minoría. Con este escenario no habría votos para aprobar ningún informe ni para dividirlo y eso podría dejar la ley en un limbo. Quedaría paso al Ministerio de la Ley. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Representantes.